El robo de combustible se castiga con cárcel, denuncia al 1002, penas de hasta 15 años. ¿Es el robo de combustible un delito aislado o se han encontrado estructuras más grandes involucradas en el ilícito? El robo de combustible se ha venido desarrollando como crimen organizado, incluso asociado a narcotráfico. Así que ya pasamos de un torterillo que hacía una perforación en el polioducto para robarse una pichinga de diésel a ya tener toda una estructura criminal detrás de esta actividad ilícita. Así que esperamos que las autoridades judiciales puedan pronto ser mucho más eficaces en esa labor tan importante que es sancionar a todas estas personas que están cometiendo estos delitos. ¿Qué piensa la gente de que solo 14 personas hayan sido procesadas por el robo de combustible? No lo sabía, pero qué mal, ¿verdad? O sea, de tantas denuncias, eso no es ni un 2%. Entonces, de la gente que han denunciado, no hay solución. Significa que el recopio tiene que buscar otros métodos para poder agarrar a la gente que está haciendo eso, ¿verdad? Cualquier daño al poliducto se castiga con cárcel, denuncia al 1002, penas de hasta 15 años.